Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dos MS mueren tras enfrentar a tiros a policías y soldados. Dos terroristas al verse descubiertos iniciaron un ataque hacia nuestros elementos. Dos terroristas de la Mara Salvatrucha MS-13 murieron tras enfrentarse a tiros a efectivos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de Salvador Fáez. La tarde de lunes la Policía Nacional Civil explicó que el intercambio de disparos se inició cuando buscaban a unos terroristas que se escondían en un campamento clandestino. El suceso tuvo lugar en el cantón Tilapa del municipio de Huizúcar en el Departamento de la Libertad. Un equipo combinado de nuestros agentes y soldados de la Fáez patrullaban la zona. En busca de pandilleros que se escondían en un campamento, los terroristas al verse descubiertos iniciaron un ataque hacia nuestros elementos, dando como resultado a dos terroristas de la MS-13 muertos. Detalló la policía. Autoridades agregaron que tras el ataque ningún oficial o soldado resultó afectado. Nuestros policías y soldados están ilesos, aseveró la policía. De igual manera, la institución agregó que en el lugar están ejecutando un operativo para capturar a los demás delincuentes que huyeron. Puede estar pendiente porque puede ser que hayan más enfrentamientos, andan buscando a los demás. Siempre que pasan este tipo de enfrentamientos, otros pandilleros salen huyendo del lugar de los hechos. Ahora sí se agarraron a cuetazos los pandilleros, policías y soldados en El Salvador. El presidente Nayib Bukele les está destruyendo todos los campamentos a estos criminales. Los pandilleros tienen que entender que el presidente Nayib Bukele es el que manda en El Salvador. La mayoría de estos criminales han emigrado a otros países, otros se han ido para el monte. Estos son los pandilleros que están muriendo en enfrentamientos contra la policía. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.